Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, mejor conocido como Cristiano Ronaldo o CR7, es un futbolista portugués que juega como delantero en el club de fútbol Juventus. Lo más impresionante es que es uno de los deportistas mejor pagados del mundo. Para que te des una idea, en 2020 se convirtió en el primer futbolista en conseguir una fortuna de mil millones de dólares en ganancias. Incluso es uno de los que más dinero ha ganado en su carrera a lo largo de toda la historia. Así que si te consideras fan de este deportista, hoy en Dato Curioso te mostraremos cuáles son los 8 lujos más costosos de Cristiano Ronaldo. ¿Y tú qué te comprarías si tuvieras en tu cuenta bancaria mil millones de dólares? Coméntanoslo aquí abajito, que nos encantaría leerte. Ahora sí, comencemos. 8. Tiene su propio restaurante Debes saber que Cela London es un restaurante perteneciente al Grupo Mavill, del que Ronaldo es socio, junto a otros famosos como el cantante Enrique Iglesias. Lo más interesante es que en su carta encontrarás auténticas delicias de inspiración asiática. Asimismo, ofrecen distintos menús degustación de 7 y 10 platos, con un precio de 65 y 85 libras esterlinas respectivamente. Además, tienen un gran menú de pescados y mariscos frescos del mediterráneo, con un estilo propio de cocina en crudo que incluye tatakis, tartares, sashimi, sushi, giosas y tiraditos. Lo más sorprendente es el valor de estos bocadillos, ya que cada uno lo encuentras en un valor de 50 dólares. 7. Hoteles Recientemente, Ronaldo inauguró varios hoteles en Lisboa, Funchal, Nueva York y Madrid. Lo más interesante es que el nuevo hotel en la Gran Vía de Madrid, que se llama Pestana CR7, al igual que los demás, cuenta con un sistema de domótica que permite controlar desde cualquier dispositivo digital la iluminación o la temperatura de la estancia. Además, la inversión de solamente ese hotel fue de 13 millones de euros y dispone de 168 habitaciones, distribuidas en 10 plantas, dos de las cuales están destinadas a un bar terraza y solario con piscina. Eso sí, los precios oscilan entre los 250 y los 1.250 euros la noche. 6. Colección de autos Entre su colección de autos DCR7 destaca un espectacular Ferrari Monza Speed, que tiene 798 caballos de fuerza y su precio ronda los 1.6 millones de euros. Además, también es dueño de uno de los Bugatti 110 con un valor de 8 millones de euros. Y déjame decirte que en su garage también posee un Ferrari 599 GTB, un Ferrari 599 GTO, un Roll Royce Cullinan, un Porsche 911 Turbo S, un Roll Royce Ghost, un McLaren MP4 12S HS, un Bugatti Bayron, un Bugatti Chiron, un Lamborghini Aventador, un McLaren Senna, entre muchos otros. Pues muchos medios aseguran que su colección está valuada en más de 100 millones de dólares. 5. Ropa de las marcas más costosas Ronaldo es amante de la ropa de alta costura y como verás se la ha visto con prendas y accesorios de la marca Hermes. Incluso durante un viaje lleva una de sus botas bricking de cuero. Por otro lado, otra de las marcas comunes que usa son las de Christian Dior y Versace. Eso sí, algunas de sus opciones siempre terminan siendo más deportivas que formales. Y bueno, aunque últimamente lo vemos más con sus propios lentes R7, también llegó a ser visto con gafas moscot personalizadas. También como la mayoría de las celebridades, es comprador innegable de la casa de modas Louis Vuitton. Incluso rompió el internet con un atuendo completamente de esta marca, pues se trataba de una pijama diseñada por la casa, catalogándose como un verdadero fashion icon. Cabe destacar que también se le ha visto con piezas Frank Miller, Fendi, Prada, Dolce & Gabbana, entre muchas otras. 4. Colección de joyas Con un estilo siempre ostentoso, es muy usual ver al jugador lucir sus llamativas joyas. Como recordarás, en la última gala de Dubai, Globe Soccer Awards, donde fue elegido como el mejor jugador del siglo XXI, Cristiano Ronaldo aprovechó para exhibir algunos de sus más preciados diamantes en su mano izquierda. Como por ejemplo su reloj Rolles GMT Master Ice, elaborado en oro blanco de 18 kilates, encrustado con cientos de diamantes de 30 kilates. Además fue inevitable ver que tenía en su dedo medio un anillo de mujer de más de 200 mil dólares, y en su dedo anular un diamante de 68 mil dólares. Sin duda, esa noche Ronaldo acumulaba cerca de medio millón de dólares en puros accesorios. 3. YATE PRIVADO ¿Sabías que el portugués es dueño del Asimut Grande 27? Se trata de un yate valorado en casi 6 millones de euros. El Asimut recibe el nombre de 27 ya que es en la medida de su eslora. Además, es un yate muy ligero, realizado en fibra de carbono. Asimismo, su tamaño permite que en él se alojen cómodamente unas 12 personas y que disfruten de todo su lujo. Entre estos destacan un cenador que comunica con uno de los salones. La cubierta superior posee varios sofás repartidos en diferentes zonas, así como un Lounge Bar. También cuenta con cuatro suites dobles, más dos estancias extras para la tripulación permanente. Por otro lado, está equipado con siete cuartos de baño repartidos en los tres niveles de la embarcación. Y en cuanto a la decoración tiene un estilo minimalista con toques mediterráneos. 2. YET PRIVADO El jugador de la Juventus es dueño de un jet bimotor Gullstream G200, el cual es considerado una rareza entre los aviones, debido a que se trata de un modelo del cual solo se construyeron 250 unidades para todo el mundo. Para que sepas, la velocidad que alcanza este jet es de 900 km por hora. Asimismo, cuenta con un armario, wifi, teléfono, horno eléctrico, microondas, heladera y sistemas de entretenimiento a bordo. Su valor, nada más y nada menos que 22 millones de euros. Eso sí, el futbolista ha sabido rentabilizar su inversión. Y es que cuando no lo utiliza para viajar, una empresa privada se encarga de adquilarlo a terceros por 3.000 euros la hora. ¿Qué te parece? 1. Mansiones Sin duda, la primera mansión que llamó muchísimo la atención fue la vivienda en la que residió en Manchester durante esa etapa en el United. Ahí, como la mayoría de sus compañeros de equipo, vivía en la exclusiva zona de Alderley Edge, la mansión de unos 3 millones de euros tenía 5 habitaciones grandes, vestidores, un enorme jardín, terrazas encantadoras, una piscina cubierta, baño de vapor, jacuzzi, gimnasio y sala de cine. Asimismo, en la capital de España también optó por una zona exclusiva y una mansión espectacular. Se trató de una impresionante casa de unos 5 millones de euros en la finca. Sus amenidades más impresionantes era una enorme piscina al aire libre, un gimnasio de última generación y una parcela gigante con un campo de fútbol. Por otro lado, también destaca su mansión en Turín. La propiedad cuenta con dos villas contiguas que se comunican con un camino privado custodiado por seguridad y ambas están rodeadas de exuberantes jardines y vegetación. Y bueno, también compró una enorme casa en Marbella de 1.5 millones de euros. Esta cuenta con 4 dormitorios, un campo de golf privado, un gimnasio, un cine, una piscina infinita, techos altos e increíbles vistas al mar. Pero ojo que también tiene una mansión de 7 pisos en Funchal que utiliza en sus vacaciones y su valor es de nada más y nada menos de 7 millones de euros. Sin duda, cuando eres una de las superestrellas del fútbol, el dinero te llega de a montones y sin duda llevas una vida rodeada de lujos y comodidades. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.